La primera secretaria del partido en el municipio de Cienfuegos, Dianely Maladriga Terry, y miembros de la organización intercambiaron con combatientes de la clandestinidad y la lucha armada. Así, César Benavides Chao, el coronel de la Reserva José Aroche Pacheco y el general de brigada de la Reserva Carlos González Jiménez, rememoraron la historia y enviaron mensajes a la juventud cubana. Uno también ve ahora como la nueva generación también enfrenta las nuevas tareas, las nuevas batallas, y eso lo enorgullece a uno, porque ve que toda la lucha no ha sido en vano. Como se ha dicho en muchas ocasiones, nuestra lucha empezó en el 68 y ha tenido la continuidad, y nosotros estamos seguros que va a seguir la continuidad esa para siempre. Yo era jovencito cuando aquellos, cuando atacaron al Mocada, yo tenía 17 años, me recuerdo como ahora, y pensaba, igual que piensa la juventud ahora, igualito que piensa la juventud ahora, porque todas las revoluciones se han hecho con gente jóvenes, con jóvenes, son los que ha dado siempre el paso al frente, como fue Raúl, Fidel, Almeida, y ahora, lo que están dando un paso al frente son la juventud, son los continuadores de mantener esta revolución. La historia renace una vez más en Cienfuegos, cuando restan pocas horas para celebrarse el aniversario 69 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Desde Cienfuegos en 26, Alien Armas Enríquez, sistema informativo de la televisión cubana.